yo 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 te lo trajo santa claus me dijo que lo comprará y te lo diera que te gusta no lo hemos olvidado porque para no echar basura aquí en el rancho feliz navidad ya ni que te trajo los mira de unicornios te gustó? hazte mas para atrás para que te sientes a gusto y lo abres alguna palabra para tu papá? gracias santa claus todo lo que te gusta te lo compramos tu mamá y yo hay otro regalo pero no su opinión le quedo está adentro pero ese regalo es un lesgo que es? si son unos zapatos y un acuar de ropa y un outfit y un cambio de ropa ajá y el moño ah y el moño bueno son unos zapatos más o menos unos botines y un cambio de ropa es lo otro que es yo sabía que lo que teníamos sabíamos que lo que teníamos en era eso si ahí ábrelo de este lado creo o no si de ese lado ahi esta saca la cajita dentro de esa cajita vienen cosas no pierdas las cosas no las tires no las quiebres no las regales no las naves tienes en manos te acuerdas o voltear para acá y ya sale todo con las manos ¿que es eso? una escuta mira Ligita igual que otro gato mira mami venian mollitos venian mollitos mira y pica el foto ajá mira mollitos Mira, ya viene algo Para que te veas igual con tu mona ¿Ve, papá? Sí Aguas, esa es la camita de la cuna No la vayas a doblar No, mira, te vas aganchado con esta cosa ¿Ya viste esto? ¿Qué son? Orejeras Al revés Para que no te den un frío en las orejas A ver, voltea la cámara Ahí está, andale Son corbatas Déjame las corto con la tijera Mami Ay, como no me ve Caballo Para el coño ¿Qué más de aquí es? La tijera Y esto Y esto Y esto Mami ¿Cómo? Bami el cartoncito, faltan los palitos mami, si, el cartoncito, el cartoncito mami, no es de carton otra vez, si pero ahora si trae base, ah trae las para que no se ve, el colchonzazo, te gusto bien, que bueno es que no se ve como amar a la luz, verdad, que no se ve como amar a la luz, verdad, que ya sabes que yo no puedo andar empalmada, ay no puedo, a ver, ponte tu en la cocina ahí esta, bueno termina el armado pregunte ya aca si hay bueno, estoy que uno, hay uno de esos luego la pegas, si con la loca para que no se despegue, puntito a cada vez en el cartoncito no va a ser que no no va a ser que no entre el colchoncito me queda después lo refuerzo con otro el colchoncito ahora así dejarle así y estas cosas se las ponemos de una vez o la quiera así cuadrada es para que se haga así es una cunita, no se dore no? si te gustó? si mira la cuna mira por aquí y aquí ya se venía así es cierto ahí está así como Jenny? como le hace la cuna? bien acomodada como que la cuna está muy chiquita y la bebé está muy grande que va con la cabeza por ahora ahí está así ahí está y y y y y Gracias por ver el video.